La cuna del cristianismo reabre sus puertas. Tras permanecer casi tres meses cerrada para evitar contagios de coronavirus, la Iglesia de la Natividad de Belén reabre al público como parte de los planes de desescalada en Cisjordania. Habrá fieles y visitantes pero con nuevas normas a seguir. Se exigirá el uso de mascarilla y un aforo máximo de 50 personas dentro de la Iglesia, donde los fieles deberán mantener una distancia de dos metros y evitar cualquier acto de devoción que pueda incluir contacto físico. Desde el pasado 5 de marzo el templo cristiano había cerrado sus puertas tras confirmarse que un grupo de turistas griegos portadores de la enfermedad había pasado por allí entre otros sitios turísticos de la región. Belén fue la primera ciudad palestina que registró un brote del virus, lo que llevó primero al cierre de todos sus sitios de culto y educativos y luego de la ciudad en su totalidad.